Hola loquendos. ¿Recuerdan uno de mis vídeos anteriores, en el cual usaba una bicicleta para entrar a un lugar del salón del tatuaje? Hola soy CJ y les voy a mostrar el misterio del salón de tatuaje. Creo que ahí va a traspasar. Siiii, bien. Bueno este es el misterio, antes lo negro se veía con textura, pero no se que paso que ahora se ve negro xd. Me puse a investigar un poco sobre el tema y esto es lo que descubrí. Primero y principal, todos los interiores del juego se encuentran en el inframundo, para los que no lo sabían ahí lo tienen. Ahora veremos lo que pasa cuando entramos al salón. Está como en la miniatura, cuando entramos podemos observar por pocos segundos, que detrás de la puerta hay un espacio vacío, u obscuro en donde tendría que estar el salón. ¿Por qué no puede verse el salón sin el espacio en negro? Eso sucede debido a que ETA San Andreas, está realizado en un motor de juego un poco antiguo, en donde no puede hacerlo mencionado. Ahora veremos como se ve ese espacio. Esto es lo que vemos por dentro, como en el otro video. Y así es como se ve si nos alejamos. Este espacio se encuentra en todos los interiores, como la barbería de al lado. Ahí podemos observar los dos interiores. Dentro del salón también se puede ver. Ahí lo tienen. Por cierto, las texturas que yo mencionaba antes, son una mezcla de esta textura. Con estas otras. Muchos dirán, bueno y entonces si está vacío o de color negro entonces ¿por qué no lo sacaron del juego? La respuesta es simple, porque se vería mal. Ahora les muestro una imagen que realicé yo mismo para que se den una idea. No ya en serio, no andes jodiendo la uloquendo que me desuscribo xdxdxddd. La imagen en realidad podría verse así. Si tomamos en cuenta el color del inframundo, quedaría de esta manera. Esta se acerca más a como sería en realidad. Bueno, ahora veamos un plano que hice, para explicarles como funciona todo esto. Este es el marcador, en donde nuestro personaje entra y realiza la animación de abrir la puerta. Este es el famoso pasillo, este se puede observar durante la animación. Luego tenemos al interior, después de hacer la animación y haber estado por el pasillo, automáticamente somos teletransportados al interior donde queríamos acceder, por ejemplo, el salón de tatuaje. Todo esto ocurre de la manera en que lo explique, repasemos esta secuencia. Primero entramos al marcador y se produce la animación. Durante la animación se puede ver el pasillo. Cuando la animación acaba, somos teletransportados al interior. Este mismo proceso ocurre si salimos del interior, solo cambia la posición del marcador. Listo. Misterio resuelto. Un saludo especial para mi primo, Ariel Alzugaray que encontró al bromas en el video anterior. Espero les haya gustado y hasta luego macacos. ¡Gracias!